La idea es compartir con los comunicadores de las radios de distintas zonas, no solo de la región, ciertos conocimientos, herramientas para que ellos puedan realizar sus informativos, que a ellos les sirva, que aprendan también, porque las radios comunitarias, como decía en el taller, son un medio súper importante de vinculación con la comunidad. Me parece una excelente iniciativa hacer este tipo de encuentros y seminarios que van enriqueciendo nuestro acervo comunicacional. Estos talleres te ayudan, te respaldan y te unen, te dan a conocer entre todos nosotros y en los medios, que es importante, muy importante. Todos los talleres que hemos participado siempre nos han dejado un aprendizaje, el cual nosotros podemos aplicar en nuestra emisora y también podemos entregar un trabajo más profesional y más cercano a la comunidad.